Antes de comenzar tengo una pregunta para ustedes, ¿ustedes el mate lo toman amargo? ¿O sin azúcar? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, disculpen la iluminación, de Pokémon GO. Se me rompió el aro de luz gente, no sé qué le pasó, yo lo conecto y yo aprieto el botoncito para prender el aro de luz. No prende. Vamos a dejar de hablar un poquito del aro de luz y vamos a hablar de la hora destacada del día de hoy, que hoy tenemos la hora destacada de nada más y nada menos que este señorcito que está acá que puede salir Shiny, que digamos que es lo único que importa de esta hora destacada porque ya lo vamos a ver más adelante que no rinde tanto este Pokémon como lo parece, ¿no? En los juegos originales es un crack, pero acá no es la gran cosa, sinceramente. Vamos a tener un bonus de doble caramelo por transferencia, así que como siempre digo, aprovechen a tirar esos legendarios barras singulares que no sirvan. Los singulares, por ejemplo, no se pueden cambiar, entonces singulares extra que tienen los pueden aprovechar para tirar en este momento. Y todos esos Pokémon raros también o Pokémon que les falten caramelos, etcétera, aprovechen a tirarlos en esta hora destacada. Si bien queremos usar un Nidoking para PvP, no es la mejor opción, aunque si quieren tener uno van a tener que buscar un Nidoran macho para la Copa Chica en 0-15-12. Davis le va a quedar en nivel 23 y medio con 500 DCP. Y si quieren un Nidoran macho para la Liga Super vamos a buscar el 8-15-15, también el ranking 1, les queda a nivel 49 y medio, así que ojito ahí que lo tienen que subir bastante, bastante de nivel. Y nos queda a 4.000, ojalá 4.000, a 1.493 DCP. Después si queremos un Nidoking para la Liga Super vamos a buscar el 0-14-15, nos va a quedar en 1.498 a nivel 22. Y después si queremos un Nidoking para la Liga Ultra vamos a buscar el 0-14-14 y nos va a quedar a 2.500 DCP a nivel 44. Un poquito más allá del nivel 40, así que ahí para tener en cuenta. Después las Mega Evoluciones para tener en cuenta en esta hora destacada serían Mega Binazor, Mega Beedrill y Mega Gengar. Y si nos vamos a BB-Po, como siempre podemos ver que Nidoking Shadow ocupa el puesto número 247 y Nidoking Normal ocupa el puesto número 262. Los vamos a llevar con Poison Sharp, con Sand Tomb y con Earth Power. Podemos ver que le gana a Azumarill, a Night Elf de Alola, a Resistil, a Medichamp y a Bastion. Después pierde contra Sablay, contra Nidoking Shadow, contra Scrafty, contra Teoxix, de Defensa y contra Trevenant. En la performance digamos que no es la mejor de todas, aunque es un poquito más Charger, pero hasta ahí vamos a decirlo. Después tiene 130 de ataque, 104 de vida y 127 de stamina, lo cual ahí eso lo hace un poquito bastante frágil. No aguanta muy bien los ataques, sinceramente. Después podemos ver que es un poquito Spammer, que carga los ataques bastante rápido dentro de todo. Después mete presión a switchear, digamos, a cambiar de Pokémon con los básicos. Si por ejemplo hay un Azumarill, le podemos meter presión para que lo switchee, si bien sabemos que Azumarill obviamente pierde contra Nidoking. Así que bueno, después también puede meter un poco de presión en los escudos por el tema de que lo tenemos que llevar con Sand Tomb y con Earth Power. Podemos bajarle primero la defensa y después le podemos tirar un Earth Power y ahí el problema está resuelto. Y ahí sí sacaría muchísimo este señor. Después obviamente no es nada bulky, no es para nada bulky, es muy muy frágil. Es un poquito inflexible, así que esto quiere decir que no le va a pegar a muchos tipos de Pokémon, ¿no? Básicamente. Después es bastante técnico, o sea que me refiero a que es muy difícil de aprender a usar. Y es bastante consistente. Si no conectamos el Tierra Viva es bastante complicado ganar una pelea. Si seguimos bajando por acá podemos ver que tiene cuatro debilidades, lo cual uno es Tierra, Hielo, Psíquico y Agua. Después las resistencias, obviamente el tipo Veneno, Eléctrico, Roca, Lucha, Hada y tipo Bicho. En este apartado acá nos dicen que podemos combinarlo a Nidoking con Scrafty, con Liquiton, con Warring, con Altaria o con Pelipper. Y los Pokémon similares serían Nidoking Shadow, Nidoking Normal, Sneasel, Vidril Shadow, Grimer Shadow, Quillfish, Tejizui, Overquill y Vidril Normalito. Y otra cosita más que quiero agregar a este apartado es a Nidoking versus la Great League, o sea contra la mayoría de Pokémon que se usa en el Great League con un escudo. Podemos ver que ocupa el 34% de victorias, pierde el 66% y tiene cero empate. Este grafiquito entre más a la izquierda peor es, entonces eso quiere decir que Nidoking no es la mejor opción para la Liga Super. Y unos cuantos matches interesantes, sí, pero podemos ver que contra Stunfix, por ejemplo de Galar, no tiene pero cero, cero chances. Esto es el porcentaje, entre comillas, por así decirlo, de lo que tenés para poder ganarle, ¿no? En este caso como Stunfix es de tipo acero y tipo tierra, obviamente nos va a ganar al Nidoking al ser tipo veneno y tipo tierra. Entonces contra Stunfix no tiene chance, tiene un 79%, bueno no es un 79%, no sé cómo medir esto, pero tiene un 79 puntos, vamos a decirlo, de posibilidades por ganar. Los que sí se pueden llegar a ganar empieza creo que en el puesto número 20 y pico por ahí, en el puesto número 32. En el puesto número 32 ya podemos ver que le empieza ganando a Bastion, curiosamente le gana sin escudos al Bastion. Dato para tener en cuenta, si nosotros tocamos acá en el ojito y nos vamos a la pelea de Nidoking versus Bastion, nos ponemos ambos un escudo con Bastion y cero escudos contra Nidoking. Va a perder, obviamente, va a perder sin escudos y él con un escudo, pero si podemos los dos sin escudos va a ganar Nidoking. Gana ahí muy a la justicia igual, no es que es la gran cosa, por eso tiene 519 que gana muy cerrado y tiene que ser un lead sinceramente porque si tiene ventaja de escudos el Bastion y tiene ventaja de energía, están free. De ahí para abajo al Medicham quizás le llega a ganar, le gana al Vígoro, le gana al Registeel y acá para abajo les gana a absolutamente todos, todos los que están acá. Ténganlo en cuenta para que no solamente hacerlo con Nidoking, sino que con todos los Pokémon que quieran analizar. Y ahora vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta Nidoking, que la verdad no hay mucho que mostrar sinceramente. De 25 peleas que hice o más o menos aproximadamente habré ganado 3, 4, 5 peleas a lo sumo de 20 y pico peleas, casi 30. Así que digamos que no pude hacer un buen match, ya que Nidoking para empezar es un Pokémon que es difícil de manipular, es difícil de usar al tener poca defensa. Es bastante complicado de llevar, pero bueno, pude sacar algunos clips copados y podemos ver cuánto le saca un Tierra Viva a Umbreon al menos. No le sacó una asquerosidad, pero le hizo un daño bastante considerable sabiendo lo que es Umbreon de tanque, ¿no? Ahí un Crunch de Drapion Oscuros nos sacó un montón más de la mitad de la vida. Acá le vamos a conectar un Bug de Arena y ya chau chau para tu casa. Vamos a ver la otra que acá, bueno, vamos a ver cuánto es que le saca, ¿no? Un ataque de Machamp, que es una avalancha, lo cual no es muy eficaz, nos saca un cuarto de vida aproximadamente, lo terminamos farmeando ahí a basiquitos. Y entra un Whiskash, que bueno, vamos a ver cuánto es que le saca un Tierra Viva, que bueno, le saca más de la mitad de la vida, está bastante bien por ese lado. Y bueno, y acá vamos a ver una pelea de las tantas que hice, que fue una de las que me quedó mejorcita, digamos, que se pudo, digamos, desempeñar un poco más lo que viene siendo Nido King, pero en la cantidad de peleas que tuve, Nido King casi no se desempeñó en ninguna. Empezamos Umbreon versus Empolio, nosotros nos quedamos porque nos cambia al Mandibus, lo cual atrás nosotros tenemos a un Binazor y tenemos a Nido King, lo cual, Nido King, perdón, que lo cual, Nido King al tener dos ataques cargados tipo Tierra no le vamos a hacer nada, pero nada de daño con esos dos ataques. Y Binazor, bueno, al ser tipo planta, el Mandibus tiene un ataque tipo Volador, creo que era Area Lace, creo que es, Tajo Aéreo, una cosa así en español. Y bueno, sabemos que Binazor es débil a lo que vienen siendo los ataques tipo Volador, así que nos vamos a quedar con el Umbro, no vamos a cubrir absolutamente nada. Acá ya lo dejamos bastante, bastante tocado al Mandibus, lo cual que es lo que queríamos básicamente por el simple hecho de que ahora lo podemos farmear con el Nido Queen y cargar hasta un Buclarena. Nos tira a Empolion nuevamente, nosotros hacemos el cambio rápidamente a lo que viene siendo Binazor, vamos a baitearle el escudo, que lo cual, ojo que no lo cubrió, ojo que no lo cubrió, nosotros obviamente sí vamos a cubrir, porque, bueno, Nido es tipo Hielo y Binazor es tipo planta, lo cual es débil a tipo Hielo, así que acá vuelve con su Empolion, lo cual vamos a entrar con nuestro Binazor, se gasta su primer escudito, le vamos a tirar otra planta feroz, vamos a quitarle su último escudo, seguramente sí, le sacamos su último escudo, recordemos que ese Binazor, ese Empolion tiene mucha, mucha vida, pero bueno, acá entra el Airquake y chau chau pa' tu casita, algo hizo Nido Queen, al menos. Y ahora viene la pregunta de el millón, ¿vale la pena Nido King para PvP o para PvE? No, sinceramente no vale la pena ni para PvP, ni tanto para PvE tampoco, porque atacantes tipo Veneno tenemos a Mega Gengar, tenemos a Mega Vidril, tenemos unos cuantos mejores Pokémon de tipo Veneno, o sea, si lo tienen y lo tienen subido a 2500, puede llegar a servir si es que no tienen otra cosa, obviamente, si tienen la posibilidad de Mega Evolucionar a un Gengar, es 10 veces mejor que Nido King. Para lo único que vale esta hora destacada simplemente es para tirar Pokémon raros barra legendarios singulares, y para tratar de sacar el Shiny, nada más, así que no se gasten mucho, sinceramente no es el mejor Pokémon en el mundo, no se van a perder absolutamente nada, ya lo saben muchachos, muchas gracias a todos por ver el video, recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos, y así también me ayudan un montón y me haría muy feliz, que estamos creciendo muy muy rápido, muchísimas muchísimas gracias, nos estaremos viendo en el próximo video. Espero que pronto ando bastante bastante atareado últimamente, por eso la declive, digamos, de videos en el canal. Ya vamos a volver de a poquito al ritmo normalito. Nos vemos en la próxima, se me cuidan, bye.